El Departamento de Fomento Económico de Ciudad Fernández hace la invitación a empresarios de la masa y la tortilla para que asistan a una sesión informativa sobre el programa Mi Tortilla. Se abordarán temas como ganando y ahorrando haciendo tortilla, cómo ser más productivos y alternativas para la modernización de tortillerías. Esta convocatoria no es sólo para productores de tortilla, sino para público en general, que desee incursar en este ramo. Claro que sí, la invitación es para que este martes 9 de abril, en punto de las 12 del día, en el Salón de Cabildo vamos a desarrollar una plática informativa sobre lo que es el programa Mi Tortilla. Por ahí se acercó con nosotros la empresa de manufacturas Lenin y paralelo a ello va a venir el fideicomiso para el ahorro de energía. Esto concerniente al diseñar estrategias que permitan a los tortilleros ahorrar, ganar dinero, ser más productivos y sobre todo que tengan alguna alternativa de mejora en su maquinaria y equipo. También personas que quieran iniciar su negocio y sobre todo, qué bueno que lo mencionas, por ahí hay amas de casa que se dedican a hacer tamales. Hay nuevos productos y nuevas estrategias en el mercado para que ese trabajo ardo de amasar la masa y prepararla para los tamales la puedan hacer de manera mecanizada. Entonces, bien vale la pena que vengan a informarse de qué productos ofrecen estas empresas y sobre todo que tienen una alianza, un vínculo directamente con la Secretaría de Economía y Nacional Financiera para que puedan de manera directa tener acceso a un financiamiento.